Hola que tal, buen día, bienvenidos sean todos aquellos que nos escuchan a través de la plataforma de YouTube Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vamos con la información acerca de este video Insomnio Unos perros callejeros hallaron a una bebé recién nacida que había sido abandonada en un drenaje en calles de la India El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona En las imágenes se aprecia a los canes dirigirse hacia una alcantarilla Luego de 20 segundos, uno de los perros toma una bolsa en su hocico y la desplaza fuera del sitio del drenaje Tras ello, comienzan a ladrar y a llamar la atención de las personas que circulaban por la zona Quienes llamarían a las autoridades correspondientes para que atendieran a la menor De acuerdo a toda esta información, la niña fue trasladada a un hospital donde se reporta como estable y fuera de peligro Pese a una serie de lesiones que sufrió la cabeza Según información de medios locales, la bebé es prematura y tendría 7 meses de edad Por lo que se mantendrá en observación hasta que sus condiciones mejoren Se desconoce tanto la identidad de la menor como el paradero de los padres Y serán las autoridades quienes determinen el paradero de la niña Con información de... Insomnio Suscríbete a nuestro canal, eso de verdad nos ayudará demasiado Gracias